Hola amigos, les habla Carlos Arturo Duarte, soy autor del artículo que se publica en este anuario de Conrana de Náhuar, se llama más de 10 años de la reforma sobre la sostenibilidad fiscal en Colombia, el retroceso de tres derechos sociales y el papel de la Corte Constitucional. En este texto hago una lectura muy crítica sobre el desarrollo que nuestra Corte le ha hecho a la sostenibilidad fiscal que se introdujo en la Constitución de 1991 a través de una reforma en el 2011. Esta lectura crítica es necesaria porque, aunque inicialmente la Corte señaló que los efectos de las sentencias de las Altas Cortes en materia de finanzas públicas, habrían que estudiarse únicamente en virtud de un incidente de impacto fiscal que la reforma se introdujo el acto legislativo sobre el 3 de 2011 y que no se podía ni tocar el oclus esencial y apenas modularse los efectos. Lo cierto es que en casi una década de desarrollo de esta reforma de interpretación en la Corte lo que muestra es algo muy diferente. Pese a que no se ha tramitado ningún solo incidente de impacto fiscal frente a alguna sentencia relacionada con derechos sociales de la Corte Constitucional, ese tribunal a partir de esa reforma ha llevado a variar sus precedentes y restringir o retroceder los contenidos normativos de al menos tres derechos fundamentales de carácter pensional en relación a lo que venía diciendo antes de esa reforma constitucional. Esto pues muestra que deja los derechos sociales en una situación de protección judicial deficiente. Espero que aborden el texto y los invito a consultar el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Un abrazo.